hasta en los animalitos se siente el amor maternal vean los vean los vean la mamá muy abrazadito que tiene a su pequeño hijito dos gatitos y ahí está la gata mamá el gatito hijo y vean vean con qué ternura lo acaricia y el gatito el gatito dejándose querer lo sabio lo sabio que es la naturaleza y aún entre los animalitos el cariño el amor está presente y vean los a pesar de que pues ya se percataron que los estoy grabando aunque ellos no saben de esto ellos continúan ellos continúan ya se levantó en su demostración de amor ahí va a seguirla aquí